claro la de defensa solamente que creo que es 100% por eso ha salido porque no usas el tango este de menta aumenta el ataque ya usó todo lo bueno uso refuerzo bombardeo depende de lo que lleve y lo que quiera hacer el mono está aquí al lado de hecho voy por aquí bueno vamos a por vida si por llegar llegaría en un momento de oro cuando llegue la tundra espérame antes de aturdir esto mañana trabajo hasta las ocho y cuartos y no creo que éste pero ya sabes que unas horitas como mucho hasta las diez y media dos horitas entre semana el fin de semana así que tengo libre este de esta semana bueno en semana santa si pero ahora no lo que yo sepa no hay ningún festival vamos en tu barrio lo mejor el mío no estoy yendo estoy llegando de actuales aún está buscando vida pero me da igual ya estoy aquí cuando quieras vamos a ver con el bastante tan tan que tan que yo pensaba que lo atravesaba con si acaso me ha faltado vamos a ver con la capilla va a ir según estudios contra metido yo solo si no me daba tío si no me hubiera hecho la boltereta ahora la verdad que me estaba curando seguimos con el estufo es el prometido ahora El va a poder de las duales. ¿Cómo no le peguen la cola? No tiene cola, es verdad que este es el rabioso, vaya misión, ¿no? El rabioso y el resentido. Está bien, está bien. Me quieres mucho, me he muerto, me quiere. Bueno, estoy en munición, voy a ir a Galvin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se piro. No, no. No salió el diablo y el cinogre Apex. Y no contaban. No, 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 no. Pero en el logro de las coronas me he metido al fuego. Que ha sido a ver, ah, ¿dónde estás? Ahí va. Ahí va. Voy a aprovecharlo, voy a meterle al teostro. En que te bajas. En que te bajas ah, pues ven aquí. Seguro aquí, ah, por el azar carne, hay que a mi cabeza. pero ese golpe ese golpe quita voy a intentar hacer otro que me dejará me cago en la leche que se yo pero te llevas hijo de flujo porque no por el hecho por el mono primero el monos ahora porque la araña se ha peleado se ve que antes de que llegara yo el otro de las duales ha peleado con la araña contra el mono lo que pasa que lo mejor es lo mejor es esperarse que vengan los demás para rematarlo lo que digo no es aprovechado no aprovechamos y no joder estaba haciendo el contrativo lo he visto cuando se ha levantado cuando se ha girado de la manera que se ha girado ya sabía que lo iba a hacer va a pasar esto y y el ataque del blanca que me quería colar el tío la cara 600 la blanca de este país claro la boltereta que hace el ataque ese de la boltereta tiene una bomba a ver si tengo una bomba como que no como que no mira se ha ido a pelear solo con el teostro el otro mejor no puede pelear aquí y lo sabe ya ya si he ganado ¿Eh? 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 ¿En serio? ¡Hala! ¡Si eso me daba! ¿Cómo a narices no me ha dado? Para eso he gastado el contra ahora me vendrá a hacer cosas que te digo ¿Vamos o no? y me había puesto gauntlet también Desde que se ha ido con el otro a pegarse otra vez con este nuestro ahora están los dos juntos lo podemos sacar los dos más sabes por qué nos ha muerto porque entra un otro en la partida ha subido la vida no me da cuenta hasta que no sé que haces doble porque me he intentado si no me vas a dar conseguidas no a pesar que había caído que la vía estirado sí no teníamos tal vez ahora cambio a lluvia no está el proyecto la calidad de ativo este así que ha subido la maldita vida ya está muerto con la captura está bien de gastar bueno no tengo tienes escollo me ha hecho un rey bueno para huir a por medio de la escolla me tiene la tranquilidad de puestos la cara de la doble que era con el ataque de blanca en serio la madre que lo parió tío buenas a ver esta tío el hombre si es si éste ha durado tío el teo estaba no sé lo que le habrán hecho daño a estos pueblos de citó se les ha acabado el jugo ya se pueden ir a la cola se va se va aquí se va justo aquí estás en la otra base mmmm se yo no se había movido el bicho estaba aquí al lado bueno primer stun está brille y brille ui 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 parece nova 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 la nueva nova como bola la vista vista aérea de lo que está acá porque está en el hecho lo voy a meter un juego y media que estamos yo no tengo tres ocasiones ahora va a meter 4 voy a estar yo le doy donde le ve dos dobles voy a meter los 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 a pelar otra vez has hecho un stun ¿verdad? de explosivos o no yo es que lo estaba haciendo pero justo lo había cabalgado y eso es que lo estaba haciendo y eso es que lo estaba haciendo a la zona del invierno y esto es que lo estaba haciendo a la zona del invierno Hijo de puta Yo también, por eso he hecho el contra Pero se ha quedado con mi cara Con perdón de la palabrota Pero se ha regalado Al leoncito Le he hecho un contra en la cara Y se ha ido Si, a lo mejor te toco Te crees que soy tonto Soy un león, pero no gilipollas Claro Bueno, los leones Son depredadores Son los machos Si, pero la que caza es la leona Es la osa, la lunastra Los machos llegan para comer Son más fuertes, pero no son más rápidos para cazar Los leones A los leones A los bebes Si, bueno Depende de dónde Hay personas que lo hacen Oigo 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 una bala de nivel 1 no he visto la vida digo a suelo adios ya pobretes pero se han hecho la misión madre mía la recompensa es muy buena a suelo el leoncito rubio pobrecete y me ha dado un rubí tío bueno gran gema de dragón anciano perdona cuantas gemas de teostra tiene hechao? de teostra no lo se de teostra elevado digo gemas? si solamente lo hemos hecho dos veces si bueno bueno cuantas tienes? 3 3 para la armadura pues creo que ninguna tío ah de teostra elevado a ver mírala espera espera si lo miro hombre pero he hecho dos tío si ya tengo las 3 vaya apaga y vamonos tío el juego que poco farmeo macho si lo que mola es farmear si no no se juega entonces sigue este tipo de juegos a ver a ver te lo voy a mirar donde vas? oye kaiser vale 1 2 tengo 1 tengo 1 tío gema elevada de teostra no? 1 a ver a ver es kaiser kaiser elevado tienes que hacerte el casco el pecho y la cintura vale si si pues puedo hacerme el casco solo porque el pecho y la cintura pues aún no en el momento no me van a se han ido de la sala ay dios